¡Hola mis dolls! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje veraniego. Y bueno, vamos a empezar. La verdad me gustó mucho este maquillaje porque lo vi como que juvenil y con color, no lo sé. Bueno, voy a estar utilizando esta nueva paletita de Huda y vamos a utilizar un tono naranja. Los tonos naranjas están muy de moda, así que la verdad que me encantan mucho estos colores. Lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca y lo vamos a difuminar muy bien. Luego voy a estar aplicando una sombra un toquecito más oscura. Y lo que vamos a hacer es aplicarla más a lo que es este en la parte externa, de la mitad hacia afuera. Ok, yo voy a estar aplicando de poco en poco. Luego, después de ya más o menos ubicar la sombra, apliqué un poquito más a toquecitos. Luego de esta sombra, bueno, vamos a empezar a utilizar el corrector. Este es en el tono almendra. Y vamos a aplicarlo aquí. No hay necesidad que lo apliques perfectamente. Yo lo estoy aplicando a toquecitos y lo voy a estar aplicando desde mi lagrimal porque quiero que este color que resalte, quiero que esté desde el lagrimal. Y ya solamente lo difuminamos nada más conectándolo con la primera, bueno, con la segunda sombra que fue la sombra naranjita. Luego de la misma paleta, voy a agarrar esta sombra amarillita. Bueno, no es un color como que amarillo súper potente, pero yo lo apliqué con el corrector, así resalta un poco más. Pero si tú aplicas con un corrector blanco, créeme que va a resaltar muchísimo más todavía. Este color lo apliqué a toquecitos y si ustedes gustan pueden aplicar otro tipo de amarillo, o sea, un amarillo neón, por ejemplo. Ahora vamos a difuminar la conexión de estos dos colores con este tono. La verdad que la mayoría de estas sombritas, bueno, son como que todos en toque naranja. Y bueno, vamos a tratar de conectar estos dos colores. Luego agarré la sombra que apliqué en la parte externa y lo difumine un poquito más. Ahora difuminamos también un poco lo que es la cuenca. Como yo quiero que los ojos lleguen a ser como que bien marcaditos y expresivos, así que vamos a agarrar un lápiz negro. Este lápiz negro es de la marca Deluxe, dice Italia, la verdad que no sé si es Italia o Deluxe la marca. Pero ya lo llevo tiempo, la verdad que es muy bueno. Y lo vamos a aplicar en la línea del agua y también lo bajamos un poquito a las pestañas. Y vamos a agarrar la sombra más oscurita y vamos a tratar de como que mezclarlo un poquito a la hora de pasarlo debajo de las pestañas. Ok, ya aquí esta parte también depende de ustedes porque tal vez hay chicas que no les gusta, entonces poner tanto color abajo. Así que lo pueden dejar como que así sin sombra, sin nada, incluso solamente pueden pasar máscara. Ahora, agarramos esta sombra amarilla y lo que vamos a hacer es difuminar las orillitas de ese color. Pero aunque la verdad ahí cometí un poquito de error porque yo la verdad hice todo este paso debajo. Luego como que se desapareció un poco a la hora de aplicar la base. Así que ahora vamos a comenzar a delinear. El delineado depende de cada una, chicas. Si gustas lo puedes hacer más dramático o más sencillito, no sé, como tú gustes. Y la verdad, bueno, yo lo hice como que alargado, pero no tan dramático. Así que estoy utilizando el Mate Ink de Lur, que es muy bueno. Ya saben que pueden lograr un descuento con el código KAWAIDOL sin el 1-2018. Este pueden en las tiendas, también creo que lo pueden usar. Así que ahí les dejo ese dato. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a acabar nuestro delineado porque si la verdad, este, tarda un poquito a veces. Pasamos un poquito de máscara. Esta máscara es de Gauche. Y vamos a utilizar estas pestañas de mi amiga Kimo Lashes. Y ya saben que tienen código de descuento K-Doll 1. Vamos a aplicar este primer que la verdad me está fascinando. Es de Lur también. También pueden usar el código de descuento. Son un 20% de descuento con el código KAWAIDOL 2018. Sin el 1, no se vayan a olvidar. Ok, vamos a preparar nuestra piel para que luzca perfecta. Ahí me encanta, la verdad, dejar la piel muy así como que pulida. Porque me gusta que luego en las fotos luzca mejor. Ya que las fotos últimamente las que estoy tomando, son con esta cámara que estoy grabando. Y la verdad, sí quiero que tome muy bien las fotos. Ok, vamos a aplicar ahora estas super pestañas. Que la verdad son muy lindas estas pestañas. Son bien grandes, así como me gustan a mí las super pestañatas. Así que vamos a dejarlas que peguen bien. Y luego ya las apachurramos un poquito para que se peguen completamente y no se nos vaya a salir. Luego nos vamos con los brillos. Ustedes saben que a mí me encantan los brillos. Y estos brillos son de Glitter Injection. Son unos brillos estupendos. La verdad que no necesitan pegamento. Son muy buenos. Y voy a estar utilizando el Medusa. Y la verdad, bueno, ustedes pueden aplicarlo en la parte donde ustedes más gusten. A mí me gusta como que ponerlo en el lagrimal como para no ponerle tanto brillo. Pero ya a ustedes depende. Lo pueden aplicar donde más les guste. Ahora ya terminamos casi con los ojos. Aplicando máscara de pestañas debajo. En las pestañitas pequeñas. Ya saben que a mí me encanta pasar más ahí. Para que el ojo tenga un mejor acabado. Y más cuando te quieres tomar las fotos. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Que no te puedes olvidar de pasar máscara. Ahora vamos a aplicar este Lumos líquido. Que también es de este de aquí. Es de la Splash. Ya saben que también tienen código descuento CADOL1. Este de aquí lo apliqué como para que resalte nada más el rabito. Ahora nos vamos con el iluminador. Ustedes saben que esta es la parte que adoro. Porque eso resalta mucho mucho en el rostro. Y bueno. La brochita es de DuColor. Ya saben que también tienen código de descuento CADOL1. Estas brochas son muy bonitas. Y especialmente esta me encanta para pasar iluminador. Ya saben que en las partes que yo paso. Pues en las partes altas. Y eso me encanta. Porque tiene un acabado que la verdad. Pues la verdad que tú comparas una foto con iluminador y sin iluminador. Y verás la diferencia. Verás que hace un cambio rotundo. También voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Y en el arco de cupido. Y en la nariz. Ahora nos vamos con el labial. El labial ya depende de cada una. Yo estoy utilizando el Kat Von D. Que es AGOGO. Si no me equivoco. Y es un tono naranja. Y la verdad pues me gustó mucho este maquillaje. Así en tonos naranjitas. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó el labial. Incluso pueden ponerse un gloss. No sé. Para las chicas. No sé. Lo que gusten. Bueno yo la acompañé con esta peluca. Que la tengo ya viejita. Pero la tengo guardadita. Que la verdad después de tiempo la vuelvo a usar. Y bueno. Espero que les haya gustado el look de hoy. La verdad a mí me gustó mucho. Espero que ustedes también igual. No te olvides de regalar un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y dejar acá abajo en comentario tu petición. Así que nos vemos mis dolls. Hasta el próximo video. Bye bye. Chau. 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 Gracias.